El próximo lunes se celebra la Navidad, un día de reflexión y reencuentro con los seres queridos. Pero para algunos, esta fecha representa fuertes problemas económicos, debido a que diciembre es uno de los meses en el que más gastan los mexicanos. Las compras de fin de año, entre las que se encuentran los insumos para la cena de Navidad, las posadas, los regalos, el año nuevo y uno que otro detalle, se han complicado debido a la situación económica. Afectando no solo a las familias que gustan de llevar a cabo las tradiciones y costumbres navideñas, sino también a las ventas del comercio mexicano, representando una baja afluencia en las llamadas romerías. Pues muy bajas a comparación de otros años atrás. Sí se venden, pero como en otros años. La situación económica ha estado muy mala. Sí, porque por ejemplo una persona que compraba un árbol de 1.500, ahora quiere uno de 800 pesos. ¿Por qué? Porque no le alcanza. Pues en las ventas, gracias a Dios, más o menos. No digamos como otros años. Cada año ha cambiado las ventas. Ya tengo 18 años vendiendo la noche buena. Cada año es más, como que más tranquilo. Ahorita se está vendiendo mucho la piñata, la fruta para ponche, la fruta para las piñatas, como la jicama, el tejocote, la caña, yacahuate, lima, que es lo tradicional. Las razones principales por las que los mexicanos gastarán menos este año es ahorrar para prevenirse en la cuesta de enero y en su mayoría los cambios que viven las circunstancias personales o familiares, ya que se ha transversado el significado de la Navidad. La gente ya no cree mucho, ya se deshumanizó, ya se comercializó. Preferirse de viaje que gastar en una cena o en un buen celular de 20.000 pesos en lugar de un árbol y un nacimiento. Nos apegamos un poco a lo que es de los Estados Unidos, pues se van perdiendo todas estas tradiciones para los hijos. Ellos van a ir dejando a un lado lo que es el nacimiento, que es importantísimo, ¿no? Las piñatas también, o sea, a lo mejor los chicos ya nada más ya no hacen lo de la tradicional posada de pedir posada, ¿no? La letanía y todo, sino que ya nada más es a la fiesta, ¿no? He notado, por ejemplo, que en las escuelas le dan en algunas menos importancia a las tradiciones, las posadas luego ya no les interesa a lo mejor cantar la posada y entonces estar como que luchando contra la gente para así, para que vean la importancia de la piñata, la importancia de las velitas, la importancia del nacimiento, o sea, para mí que eso es Navidad, ¿no? A pesar de que el aguinaldo, la caja de ahorro y otros flujos de dinero aportan un extra en la cartera para finalizar el año. El alza de precios de este 2018 desestabilizó la economía de la mayoría de los mexicanos, obligándolos a reducir sus consumos. Entre la piñata y la fruta como, pues como unos 500 pesos más o menos, o un poco más, porque pues ahorita estábamos viendo los precios de las piñatas, ¿no? Y más aparte la fruta que sí, pues subió un poquito. Entonces sí, más o menos como entre 500, un poquito más para la piñata. Y ya para el ponche, pues igual como unos 300, 400 pesos, depende de también lo que le quieras poner. Híjole, pues si sumamos el arbolito como de entre 700 y 800 pesos, la cena como de 2.000 porque se deja caer la familia, los regalos, pues sí, es una buena cantidad de, como no sé, pues no sé, más de 5.000 pesos quizá o más. En México, cerca de 3 de cada 10 mexicanos, destina un monto superior a los 5.000 pesos para comida, bebida, decoraciones, regalos y viajes, de acuerdo con la encuesta Bienestar Económico y Actitudes sobre la Toma de Decisiones Financieras 2018 de Provident. Con información de Montserrat Ornelas e imágenes de Eric Gómez, Notimex.